Hola a todos y a todas, vamos a hacer un resumen de la guía número 7 y a explicar la guía número 8. Recuerden que la clase de esta mañana quedó grabada y pueden revisarla o quienes no asistieron pueden verla para que no se atrasen y puedan entender mejor los ejercicios que se hicieron en la clase y de qué se trata la guía 8. Vamos entonces. De la guía 7 básicamente tenemos un repaso de las figuras musicales y su duración de acuerdo a nuestro pulso. Siempre recuerden que trabajamos las figuras y la duración de las figuras sobre un pulso que puede ser rápido pero también yo lo puedo hacer más lento de acuerdo como yo quiera, pero siempre debe haber un pulso estable. Entonces revisamos la redonda, la blanca, la negra, las dos corcheas y las semicorcheas. Lo siguiente es la ligadura de unión, explicamos qué es eso, pero para poderlo entender mejor en el vídeo, en el tutorial pasado. Yo hice unos ejercicios, la idea es que los niños los repitan, los hagan y mientras los están haciendo es interesante y es importante que graben un videíto mientras los chicos y las chicas están trabajando con el tutorial. ¿Para qué? Para entender o más bien, para yo poder darme cuenta o más bien, para darme cuenta de si los niños están entendiendo y están imitando esos ejercicios de ligadura. Entonces, por favor, grábense un videíto haciendo el tutorial. Es muy fácil. Mientras están viendo el vídeo, se van grabando, se van grabando haciendo el niño, puedes hacerle una grabación cortica de uno de los ejercicios. Tú dices, bueno, voy a grabar haciendo la ligadura de corcheas, o no, o la de negras, o la última, la de corcheas con negras, o las tres, como tú quieras, pero interesante que lo grabes. Lo siguiente es el ejercicio de la partitura, que es donde queremos mostrarle a los chicos cómo es una partitura, cómo se escribe y que todo eso que está escrito allí es música, pero que en este caso vamos a utilizar las sílabas o más bien las palabras que le damos a cada una de las figuras. Sabemos que para las corcheas utilizamos la palabra casa y para las negras utilizamos la palabra sol. Entonces, en este ejercicio lo que está es esa canción de San Roque, pero no la decimos con letra, sino la decimos con las palabras que usamos para las corcheas y para las negras. ¿Qué hay que hacer? Poner el tutorial, estudiar, hacer el ejercicio con el tutorial, grabarse un videíto mientras estás estudiando, te grabas, te grabas y me lo envías y listo. Ese es el ejercicio que debes hacer. Por último, la autoevaluación. Es así, la escribes en tu cuadernito, le tomas una fotito a eso y me la envías. Básicamente es lo que pretendemos de la guía número 7. Ahora pasemos a la guía 8. La primera parte de la guía se llama entonación. Entonación quiere decir que vamos a cantar, pero vamos a tratar de entonar. Entonar es como hacer un sonido igual a lo que escuchamos. Tratar de que nuestra voz logre imitar un sonido. Y en este caso, tenemos un cuadrito acá que nos va a hablar de los grados y cómo se representan los grados. Entonces, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero miren que el 8 se escribe igual al 1. Ese 8 es el mismo primero. Esta mañana en la clase veíamos que ese primero de abajo y el primero de arriba no suenan igual. Al cantarlos, son diferentes. Hicimos unos ejercicios que, por favor, te pediría que revises la grabación de la clase para que puedas hacer los ejercicios. Sin embargo, vamos a hacer algunos acá en este tutorial. Básicamente, la idea es que tú repitas después de mí. Yo los canto y tú luego los repites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 5, 1. 1, 2, 3, 5, 5, 1. 1, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 1. 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 1. 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 1. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Son ejercicios de memoria, son ejercicios, como les decía, de entonación, de lograr primero escuchar para poder remedar el sonido, ¿cierto? La intención es hacer con mi voz el mismo sonido que escucho. Y para esto te puedes ayudar, claro que sí, es una herramienta fenomenal, fabulosa, fantástica, y es el piano virtual. Es el que nos ayuda súper a cantar, pues, mucho mejor. Entonces, con este pianito, fíjense que acá tenemos un do, tenemos un do, luego viene otro, y luego viene otro. Digamos que este va a ser el do número uno, pongámoslo así para que me entiendan, este es el número uno de este pianito, este es el número dos, y este es el número tres. Vamos a empezar a trabajar en el do número dos. Entonces, ese do va a ser el do, uno, uno, este va a ser dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, uno, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bueno, con esta herramienta del piano virtual vamos a ayudarnos a cantar los ejercicios de acá. ¿Cuál es la tarea? Primero, con este tutorial, repetir, repetir los ejercicios que acabo de hacer contigo. Luego, tú solito, con tu piano virtual vas a cantar los ejercicios de acá, siempre primero pisas la tecla, la escuchas, y luego la cantas. Y le vas a decir uno, dos, tres, cuatro, cinco, etcétera, dependiendo del sonido que estés pisando. Es más, acá lo tienes, ¿no? El do es el uno, el re es el dos, etcétera, etcétera. Grábate mientras estás haciendo el ejercicio. Grábate y me envías un videíto estudiando. Pero antes de grabarte, prácticalo. Practica. Recuerda que la música es práctica. Si tú no practicas, no te va a salir el ejercicio de primerazo bien. Tienes primero que practicar muchas veces, para luego ya grabarte y que esté bien el ejercicio, que te suene bien. Luego pasamos a esto que se llama los grados de atracción. Y acá están los números. Si dice dos, pues el dos ya sé que es este, el re. Y en el pianito, pues lo mismo, es este. Dos. ¿Cierto? Fácil. Luego dice dos, perdón acá, dos, uno. Entonces en el piano yo que toco, dos, uno. Y lo canto. Lo que voy a hacer entonces es cantar, cantar este ejercicio y tú lo repites después de mí. Entonces, oído. No voy a mostrar el pianito acá, yo lo voy a hacer con mi pianito. Simplemente tú vas a repetir. Dos, uno. Dos, tres. Cuatro, tres. Cuatro, tres. Seis, cinco. Siete, ocho. Te voy a enviar un audio para que practiques este ejercicio. ¿Qué tienes que hacer? Mientras estás practicándolo, tomas un videíto y me lo mandas. Y listo, esa es. ¿Qué más sigue en esta guía? Entonces tenemos después una partitura larga. Dice San Roque. ¿Quién la escribió? La escribió Tita Maya. Así se llama la que se inventó esta canción. Israel Bolívar es un profe compañero mío que fue el que escribió toda esta partitura. Entonces acá empieza, acá dicen niños y abajo dicen niñas. Intro. La intro es la introducción de la partitura. En algún momento de este año hablamos que las canciones tienen una forma. La forma es la introducción, si tiene estrofa, si tiene un coro. Bueno, esta canción que se llama San Roque comienza con esta parte que es una introducción y luego entran las voces de los niños. Ellos empiezan a cantar. Entonces esta parte es la de los niños. San Roque bendito tiene un perrito. No come ni duerme y está gordito. Esta es la parte A. Podríamos decir que es la estrofa primera. Sigo bajando, sigo bajando. Todo esto es la parte A. Todo esto es la parte A. Vamos a la segunda hoja. Sigue la parte A. Cha, 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 cha. Y acá viene una parte que dice improvisación. Cuando lleguemos a la parte de improvisación, más adelante aquí va a ocurrir algo. Improvisar quiere decir inventarse algo en la canción. Seguramente vas a tener que inventarte algo para esta canción, pero yo después te voy a decir cómo no lo vamos a inventar. Por ahora te estoy explicando la forma. Sigue la canción. Entonces ya esta es otra parte. Ya tenemos la introducción, que es la primera parte. Luego viene la estrofa A, o la parte A. Luego viene la improvisación. Sigue bajando. Y acá otra vez empieza. San Roque bendito tiene un perrito. No come, no duerme y está gordito. Sigue bajando. Sigue bajando y termina la canción. Ya esta es la parte final. Entonces ya te mostré lo que es una partitura y cómo la entendemos ya cuando sabemos leerla. En esta guía te acercas a la línea melódica de la obra. La línea melódica es eso, lo que cantamos. Esa es la melodía. Eso que cantamos es la melodía. ¿Cómo nos acercamos a eso? Entonándola. Por eso, ¿te acuerdas que al principio del tutorial hicimos entonación? Porque vamos a tratar de que nuestra voz cante igual a los sonidos que escuchamos. Eso es entonar. Entonándola con sonidos de campanitas. Entonces, en clase hicimos unos ejercicios cantando la primera parte de la canción. Pero en vez de utilizar la letra y utilizar las palabras sol, sol, casa, sol. Empezamos a hacerlo con un sonidito que imite las campanas. Y es plim, plim. Plim, 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 plim. Tú repites. Entonces hagámoslo. Canto, repites. Plim, 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 plim. Tú estás repitiendo, escuchas y repites y estamos utilizando esta parte de Plim Plim. Entonces te voy a enviar un audio para que practiques esta parte y grábate mientras estás practicando. Tú estás ahí con el audio, te tomas un videito mientras estás con el audio practicando y me lo mandas. Y listo. Esa es toda la guía. Falta la autoevaluación. Ya sabes, respondes en una hojita, en tu cuaderno, le tomas fotico y me la envías. Básicamente entonces ya tenemos la guía número 7, el resumen, y la guía número 8, explicada. Quedo pendiente de enviarte entonces los audios para que practiques este ejercicio de entonación, este ejercicio de los grados de atracción y cantar la canción utilizando Plim Plim, las sílabas Plim Plim, pero entonando muy bien. Son tres ejercicios. Cada ejercicio, grábate haciéndolo, pero siempre usando el audio o este tutorial. Después de que lo practiques, practiques, pones el audio y te grabas haciendo el ejercicio. ¿Listo? Si tienes alguna duda, por favor, me escribes al WhatsApp, me dices, profe, tengo lío acá, estoy atorado o atorada, no entiendo cómo era esto. Y con mucho gusto te ayudo a que lo hagas con mayor claridad. Pero que entregues tu guía número 7 ya y empieces a trabajar la guía número 8 para que no te coja la noche. Nos vemos en la próxima. Cuídate mucho. Chau, chau.